Hay un pensamiento en la Palabra de Dios en el libro de San Marcos, San Marcos capítulo 4, versículo 41. Dice la Palabra de Dios, Marcos 4, 41, Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por darnos a Cristo Jesús. Gracias por la vida y la salud que nos concede. Gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su Palabra. Gracias por la presencia de los ángeles. Gracias, Señor, por la dirección del Espíritu Santo. En esta hora le rogamos que su Santo Espíritu repose sobre cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas que siguen esta programación en cualquier lugar del mundo. Y permita Dios, querido Padre, que en esta hora el Espíritu Santo nos traiga Palabra de Vida para la vida eterna. Que no recibamos Palabra de hombre, pero la Palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi vida. Y hoy tenemos por título Jesús, Hijo por decreto. Cuando estudiamos el Evangelio según San Marcos, descubrimos que Marcos se encarga de responder la pregunta, ¿Quién es Jesús? En la primera parte del libro, hasta el capítulo 8, versículo 30, San Marcos 1, 1 a 8, 30. De allí en adelante, responde la pregunta, ¿Quiénes son los discípulos? Llama la atención que San Marcos nos presenta, a partir del capítulo 4, capítulo 5, nos presenta la experiencia del Señor Jesús, donde Él muestra que tiene poder sobre los fenómenos de la naturaleza, tiene poder sobre los demonios, tiene poder sobre la enfermedad, aún tiene poder sobre la muerte. La pregunta del versículo 41 del capítulo 4, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Nos ayuda para descubrir la grandeza, la trascendencia, la importancia de conocer a Cristo Jesús. Siguiendo con esta misma pregunta, ¿Quién es este? Encontramos, acto seguido, en el capítulo 5, la experiencia del Señor Jesús con los demonios. Sin embargo, aunque los demonios declaran quién es Jesús, San Marcos comienza haciendo una declaración similar en el capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Quién es Jesús? Jesús es Hijo, por decreto, y eso lo veremos en el transcurso. Dice San Marcos, capítulo 1, versículo 1 al 3, Principio del Evangelio de Jesucristo, y añade, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Hijo por decreto. En algún momento veremos este decreto. Marcos introduce su libro diciéndonos que Jesús es el Hijo de Dios. Más adelante, Marcos nos dice lo que expresa el Padre Celestial acerca del Señor Jesús. En San Marcos, capítulo 1, el versículo número 11, Marcos escribe, Y vino una voz de los cielos que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto ocurrió en ocasión del bautismo del Señor Jesús. La Biblia dice que cuando subió del agua, el Espíritu Santo apareció en forma de paloma, y se oyó esa voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Padre le llama a Jesús, Hijo amado. Más adelante, San Marcos escribe otra vez en el capítulo 9, el versículo 7, lo que ocurrió en el monte de la transfiguración. Dios otra vez habla acerca de Jesús. Dice el versículo 7, San Marcos, capítulo 9, versículo 7. Recuerde, estamos con la serie Jesús en mi vida, y hoy estamos tratando el tema, Jesús, Hijo por decreto. Dice el versículo 7, Marcos, capítulo 9, Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, a él oír. Marcos comienza su libro diciendo que Cristo es el Hijo de Dios. El Padre dos veces dice que Jesús es su Hijo amado. Y hay una autología maravillosa en esto con relación a los cantos que escribió el Padre con el apoyo del Hijo en el libro de Isaías. Entonces, veremos algunas de esas cosas en algún momento. Pero ahora el Padre mismo nos dice que Cristo es su Hijo, mi Hijo amado, Hijo, Hijo de Dios. Otro personaje interesante que viene del cielo es Gabriel. Y Gabriel, cuando habla con María, anunciándole acerca del Señor Jesús, le dice algunos datos interesantes que muestran a Jesús como el Hijo de Dios, San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 30 en adelante, Gabriel le explica a María lo que ocurrirá, dice el versículo 30. Entonces, el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces, María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios es un título que va más allá de los límites. Hijo de Dios es un título trascendente. Cuando seguimos estudiando en la Biblia, descubrimos que San Mateo relata la tentación de Jesús. San Mateo, capítulo 4. Y cuando, después del bautismo de Jesús en el capítulo 3, Satanás oye cuando el Padre le dice, este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia. Entonces, cuando Satanás comienza su tentación, empieza exactamente con el título. Por ejemplo, dice, si tú eres el Hijo de Dios, mirándolo bien en el original, se puede traducir como, siendo que tú eres el Hijo de Dios, siendo que tú eres el Mesías, siendo que tú eres Dios con nosotros, entonces, ya tú tienes 40 días sin comer, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás reconoce también que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Mesías. San Mateo, capítulo 4, versículo 3 y versículo número 6. Mire cómo lo dice Mateo, cómo lo escribe San Mateo. Capítulo 4, versículo 3, versículo 6, dice el verso 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y dice el versículo número 6, y le dijo, si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Hijo de Dios. Llama la atención, cuando usted sigue estudiando, que los demonios reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Y este título, Hijo de Dios, como veremos en un momento, tiene que ver exactamente con el Mesías. Ese Hijo de Dios es el Mesías prometido. Veamos ahora cómo los demonios conocen y reconocen al Señor Jesús. Todos sabemos que conocer al Señor Jesús es la clave y la base de la salvación. San Juan capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es en pero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, que te conozcan. La idea de conocer, según el verbo ginosco, el verbo griego, no es solamente recibir información acerca de alguien. Recuerde esos tres verbos, esas tres palabras que utilizamos, conocer, comprender y entender. No es sólo recibir la información, que es conocer. No es sólo ser capaz de enseñar la información, que es comprender. Es mucho más. Es vivir la información, que es entender. Tener una experiencia con Dios. Tener una experiencia con Jesús. Ese conocimiento, ginosco, un conocimiento por experiencia, un conocimiento existencial, un conocimiento por relación, un conocimiento como resultado de compartir la vida con la otra persona. En el libro de Génesis, capítulo 5, dice que Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó. Experiencia con Dios. Un conocimiento vivencial, un conocimiento por experiencia. Ahora nos encontramos nada más y nada menos que con los demonios que declaran el hecho de que conocen a Jesús. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1, los versículos 15 al 17 dicen que Cristo creó todas las cosas. Todas las criaturas, todas, saben que Jesús es el Creador. Principalmente los que son seres celestiales. Dice Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, y añade, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Cristo creó todo, absolutamente. Los demonios, ángeles caídos, conocen a Jesús. Veamos cómo Marcos nos presenta el testimonio de esos demonios. ¿A dónde queremos llegar? El título general de esta serie es Jesús en mi vida. El título de hoy es Jesús, hijo por decreto. Amigo o amiga, si es verdad que usted conoce a Jesús, si es verdad que su servidor conoce a Jesús, tiene que traducirse en una experiencia. Tiene que traducirse en una vida que muestra y da el testimonio de que verdaderamente nos relacionamos, caminamos, nos encontramos, participamos de la experiencia de vivir en la presencia y en compañía del Señor Jesús. San Marcos nos dice en el capítulo número uno lo que expresaron los demonios. San Marcos capítulo uno, versículo veintitrés y versículo número veinticuatro y siguientes. Mire lo que dice Marcos acerca de lo expresado por los demonios. Dice Marcos capítulo veintiuno, versículo veintitrés, dice, Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quien eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él. Y dice, Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Que nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Quién es este que aún los demonios le obedecen? ¿Quién es este que tiene autoridad sobre los espíritus inmundos? El demonio expresó, ¿Has venido para destruirnos? Llama la atención que el Señor Jesús dice, En San Mateo capítulo veinticinco, versículo cuarenta y uno, Hablando de su venida, dice, Entonces dirá también a los de la izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Los demonios saben que serán destruidos. Por eso tanto afán en hacer que las personas pequen, las personas caigan. Los demonios saben de su destrucción y Cristo lo anuncia en San Mateo capítulo veinticinco, versículo cuarenta y uno. Los demonios testifican acerca del Señor Jesús. ¿Quién es este? Estamos definiendo ahora otro perfil del Señor Jesús. Jesús es nada más y nada menos que Hijo de Dios por decreto. Jesús, Hijo por decreto. El título Hijo de Dios anuncia que es el Mesías, que es Emanuel. Dios con nosotros. Jesús es un ser divino que se hizo hombre. Jesús es nuestro amante salvador. Dice San Marcos capítulo uno, versículo treinta y cuatro. Dice el verso treinta y cuatro. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y ahora dice, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Los demonios conocían a Jesús. Sabían quién era Jesús. Lo conocían y lo conocen desde que fueron creados. ¿Quién es este? En el versículo treinta y nueve, Marcos subraya lo que hacía el Señor Jesús con relación a los espíritus malos. Dice el versículo treinta y nueve. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Un acto, un asunto interesante del libro de Marcos es que Marcos presenta en una manera interesante lo que pudiera llamarse un estudio demonológico. Un estudio de monología. Un estudio donde presenta a los demonios y Jesús venciendo a los demonios. Lea San Marcos y se encontrará con toda esta experiencia. Se dice que Marcos, que fue secretario de Pedro, empezó a escribir tomando en cuenta los discursos, los sermones de Pedro. Y entonces escribió el primero de los evangelios, que es San Marcos, el más pequeño, pero el primero de los cuatro. Y allí encontramos la maravillosa respuesta a la pregunta, como hemos dicho, ¿quién es Jesús? Y vemos ahora los demonios testificando de quién es Jesús y Jesús enfrentando a los demonios. En el capítulo 3, versículo 11, Marcos nos dice otra vez, ¿qué dicen los demonios de Jesús? Dice el versículo 11, Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el hijo de Dios. Es curioso, es interesante ver cómo, Aún los demonios adoran al Señor Jesús, se postran delante del Señor Jesús. Aún los demonios reconocen su autoridad. Y es triste ver cómo seres humanos, finitos y falibles y pecadores, no quieren reconocer la autoridad del Señor Cristo Jesús. Es lamentable cómo hoy día, El cristianismo se torna cada vez más religioso y menos cristiano. Un cristiano, definió a alguien, es una persona que conoce y ama a Cristo. Conoce y ama. Si es verdad que lo conocemos, entonces le amaremos. Los demonios lo conocen, le respetan. Los demonios saben quién es el Señor Jesús. San Marcos sigue presentándonos el testimonio de los demonios con relación a Jesús, siendo que es el hijo de Dios. Dice San Marcos capítulo 5, versículo 2, Es bueno presentar un panorama claro para que usted tenga una idea de qué es lo que está pasando. Después que Jesús da su discurso del monte, el discurso maestro de Jesucristo, el sermón del monte, que es la parte teórica del reino de la gracia, donde el Señor Jesús presenta la constitución, la carta magna del reino de la gracia, entonces hace un circuito de predicación y los discípulos tienen la maravillosa experiencia de ver entonces ahora, en la práctica, en el campo, al Señor Jesús actuando. Vimos que cuando iban cruzando el lago, se desató una tormenta y Cristo dijo, Calla y enmudece y el viento le obedeció y todo se calmó. De allí la pregunta del capítulo 4 de San Marcos, del círculo 41, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando llegaron al otro lado, entonces ocurrió un fenómeno interesante, y es que un endemoniado se acercó al Señor Jesús. Dice el versículo 6, Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, clamando a gran voz, dijo, se arrodilló otra vez, este demonio o estos demonios, porque veremos que se llama legión, reconocen a Jesús, el todopoderoso creador, reconocen a Jesús, creador del cielo y de la tierra, reconocen a Jesús, quien creó ángeles, querubines, serafines, tronos, principados, potestades, creador de todo, con todo el derecho y la autoridad en el universo, de crear o también de destruir, destruir el Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Estos demonios que viven en este hombre, reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías, Dios con nosotros, Emanuel. Dice la Biblia, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y entonces, el fin de la historia, usted lo sabe, le pidieron ir a un ato de cerdos, y entonces, los demonios salieron de aquel hombre, y se fueron al ato de cerdos, y lo despeñaron, y lo tiraron por el arrecife, y se mataron. Evo, en el hermoso, en el versículo 15, dice, vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Una legión. Alguien podría decir, bueno, una legión romana en ese tiempo tenía 500 soldados de caballería, y 6.000 soldados de infantería. De manera que pudieran pensar que había 6.500 demonios. Una persona con 6.500 demonios se arrodilla delante de Jesús, y reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El Hijo de Dios. Jesús, hijo por decreto. Llama la atención, seguir descubriendo la verdad hermosa acerca de Jesús. Y ahora, veamos qué bello se torna esto. Número uno, ese Hijo de Dios es el Mesías, en hebreo. Ese Hijo de Dios es el Cristo, en griego. Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Veamos rápidamente un pequeño paseo, empezando en el Antiguo Testamento, para mostrar en forma breve y rápida la belleza de Jesús, Hijo por decreto. Mire dónde empieza todo, Salmos capítulo número 2, versículo 1, al versículo 3. Allí se presenta a Jehová y al ungido, al Mesías. Dice el salmista, Salmos capítulo 2, versículo 1 al 3, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos, y añade ahora contra Jehová y contra su ungido. Ungido es Mesías. Contra Jehová y contra su ungido. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Y ahora habla el ungido. Dice el versículo 7, Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El decreto anunciaba que el Mesías sería llamado hijo de Dios. Hijo por decreto. Hijo por una disposición del Padre Celestial que identifica al Mesías. Y veremos en un momento que identifica a Emanuel, que identifica a Dios con nosotros. Pero más aún, identifica a Dios que se hace hombre, Dios que nace de una virgen, Dios que es el siervo sufriente, Dios que viene a pagar el precio del pecado. Hijo por decreto. Cuando rastreamos en la Biblia, cuando buscamos en la Biblia acerca de el Señor Jesús, la encarnación de Jesús, acerca de la manera como el Señor Jesús vendría a la tierra, encontramos a descubrir cosas maravillosas. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 7, el versículo 14 dice, He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emanuel. En San Mateo capítulo 1, versículo 23, dice que Emanuel significa Dios con nosotros. El hijo de Dios por decreto vendría a la tierra, nacería de una virgen, nacería de una mujer que no había estado con ningún hombre, y no solamente nacería de una mujer, sino que ese pequeño bebé sería Dios con nosotros. El mismo Isaías, en el capítulo 9, nos explica y nos da algunos perfiles de este personaje conocido como Emanuel. Isaías capítulo 9, versículo número 6, nos presenta allí cuatro, cinco títulos acerca de Jesús. Dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y ahora añade, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este niño, este bebé que nacería de una virgen, es Emanuel, es Dios con nosotros, y tiene títulos, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ningún niño humano puede llevar estos títulos porque no es Dios fuerte, no es Padre eterno. ¿Quién es Jesús? Jesús es Hijo por decreto, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo. En la medida que descubrimos al Señor Jesús, en la medida que aprendemos acerca del Señor Jesús, en la medida que conocemos a Jesús, nuestra vida va cambiando y transformándose conforme al poder que anida en la Palabra de Dios, en la Palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esa Palabra imparte poder, engendra vida, la misma vida del ser infinito. Cada orden es una promesa que aceptada por la voluntad recibida en el alma nos transforma otra vez a la imagen de Dios, a la imagen del Señor Jesús. Necesitamos conocer, comprender, entender estas cosas para poder crecer en la gracia y el poder de nuestro Padre Celestial. Seguimos descubriendo al Señor Jesús. La Virgen concebirá y dará a los un hijo, dice Isaías, capítulo 7, versículo 14. El niño que nacería será llamado admirable consejero Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz. Ahora, mire usted cómo Dios en esos famosos cuatro cantos que él escribe junto con el Mesías presenta perfiles acerca del Mesías, acerca del Hijo de Dios, acerca de Jesús. Isaías, capítulo 42, versículo número 1. Mire qué cosa linda, cómo todo se relaciona y cómo todo se aclara. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen, ese es Jesús. Hijo por decreto, ese es Jesús. El Cristo, el Mesías, ese es Jesús, el siervo sufriente. Isaías 42, versículo 1, dice la Biblia, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Necesitamos redescubrir a Jesús, necesitamos conocer a Jesús, al Cristo de la Biblia. Hoy día se predican muchas cosas acerca de Jesús y tristemente y lamentablemente se levantan grupos y personas hablando de un Jesús que no tiene nada que ver con estos principios bíblicos. Necesitamos descubrir a Jesús. Él dijo en San Juan 5, 39, escudrináis las Escrituras porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. ella dan testimonio de mí. Necesitamos buscarlo en la palabra, descubrirlo en la palabra, encontrarnos con el Señor Jesús que está en su palabra y entonces traerlo a la experiencia de nuestra vida. Conocer, comprender y entender, llenarnos de la información y vivir esa información. En esta serie de cantos que prepara Dios, mire usted los detalles que tienen que ver con el Señor Jesús. Mire que cosa linda. En el capítulo 49, el versículo 1 dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. ¿De dónde salió el Mesías? Del vientre de una virgen. He aquí la virgen. ¿Quién era este niño que nació de esta virgen? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Emanuel, Dios con nosotros. Dice, desde el vientre, desde las entrañas de mi madre me llamó Dios. Habla y anuncia acerca de su encarnación. Se haría hombre el Mesías. Versículo 5, ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. La Biblia nos está explicando acerca de el Señor Jesús, su experiencia al hacerse hombre. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuál fue el desarrollo? ¿Cuán involucrado estaba el Padre Celestial? ¿Cuán involucrado estaba el Espíritu Santo? Como veremos en un momento. Es de vida o muerte entender estas cosas porque San Juan 17, 3 dice, y esta es en pero la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Amigo, amiga, en la medida que nos llenamos de la palabra de Dios, en la medida que conocemos a Jesús, en la medida que crecemos en este conocimiento, entonces la palabra de Dios comienza a hacer y a producir en nosotros lo que de otra manera no sería posible. San Pablo dice en Romanos 10, 17 así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no oye la palabra de Dios, si no te llenas de la palabra de Dios, si no te sumerge en la palabra de Dios, entonces la fe que dice tener no es cierta. En cualquier situación te saldrás del camino. Necesitamos conocer, comprender y entender la palabra de Dios para conocer y amar a Dios, conocer y amar a Cristo y nos convierte entonces en personas cristianas. Estamos tratando de, a través de la Biblia, descubrir al Señor Jesús, llenarnos de su presencia, vivir conforme a su voluntad y hacer posible que el Santo Espíritu venga a nosotros, quien inspiró la Biblia, para que nos transforme, como dice Pablo, Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, que entonces somos transformados de gloria en gloria como su imagen por el Espíritu. Somos cambiados, cambiados, cambiados a la imagen del Señor Jesús por el poder del Espíritu Santo. Nacemos de nuevo, crecemos, comenzamos a tener un crecimiento en la santidad, más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, necesitamos este conocimiento, necesitamos entender y comprender quién es este que aún el viento y el mar le obedecen, quién es este hijo de Dios, quién es este que nace como un indefenso bebé, siendo Emanuel Dios con nosotros, quién es este que aunque es el creador y sustentador de todo el universo, vivió en este mundo de pecado y de maldad sin pecar, quién es este muchachito que caminaba por las calles de Nazaret, quién es este llamado el hijo del carpintero, quién es este que siendo el todopoderoso creador sufrió hambre, cansancio, fue despreciado y rechazado, quién es este. Capítulo 49 versículo número 6 dice el versículo 6 dice poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Jesús lo dijo claro, yo soy la luz del mundo y la Biblia lo dice claro en la casa de saqueo, Jesús dijo a San Lucas capítulo 19 hoy ha venido la salvación a esta casa. quien estaba en la casa de saqueo el Señor Jesús quien es la salvación Cristo Jesús Hechos capítulo 4 versículo 12 en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos Jesús es la luz Jesús es la salvación Jesús es el Mesías Jesús es Dios con nosotros Jesús es el Hijo de Dios Jesús es la salvación Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí Jesús es todo ¿por qué perder tiempo en otras cosas? ¿por qué no enfocarnos más en conocer comprender y entender a Jesús? ¿por qué no hablar más acerca de Él? en el capítulo 50 de Isaías versículo 6 dice la palabra de Dios Isaías 50 versículo 6 di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba no escondí mi rostro de injurias y de esputos dentro de esos cuatro cantos se habla del sufrimiento del Mesías lo que le pasaría al Señor Jesús y todo se cumplió mire lo que dice más adelante en el capítulo 52 hasta dónde fueron los sufrimientos de Jesús los sufrimientos del Mesías dice el versículo 13, 14 y 15 he aquí que mi siervo será prosperado será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto pero ahora dice cómo se asombraron de ti muchos de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres así asombrará a él a muchas naciones los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído el misterio de la piedad cómo es posible que el creador del vastísimo universo el que sostiene y sustenta el universo sufriera de esa manera cómo es posible que le escupieran la cara cómo es posible que lo golpearan cómo es posible que lo desfiguraran de tanto golpe que le dieron cómo es posible el misterio de la piedad Pablo dice primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16 Pablo nos presenta nos resume la vida y obra del Señor Jesús dice primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16 e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria mire como dice Dios fue manifestado en carne de quien está hablando Pablo está hablando de Dios Dios fue manifestado en carne en el capítulo 53 de Isaías los versículos 3 al 12 nos describen el sufrimiento del Mesías dice el versículo 3 despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido el hijo de Dios Emanuel el Mesías el Cristo versículo 6 todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó de su camino cada cual se apartó por su camino más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros cargó en él el pecado de todos nosotros versículo número 6 versículo 11 llevará las iniquidades de ellos versículo 12 habiendo él llevado el pecado de muchos Dios tomó nuestros pecados y los cargó sobre el Señor Jesús Cristo es nuestro Redentor Cristo es la propiciación que Dios ofreció Cristo pagó el precio del pecado llevó sobre sí el pecado San Juan capítulo 1 versículo 29 es aquí el Cordero de Dios que quita airó que carga que lleva el pecado del mundo el Hijo de Dios el Mesías el Cristo alabado sea el nombre de Dios en el libro de Isaías capítulo 61 versículo 1 y 2 nos habla de la misión del Mesías la misión del Hijo de Dios la misión del Cristo nos habla de la misión de aquel que vendría el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí Isaías 61 versículo 1 y 2 porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados vino con una misión grande el misterio de la piedad Dios se hace hombre y viene a la tierra a cumplir una misión en el libro de San Lucas capítulo 4 el Señor Jesús lee justo esta parte de Isaías y dice hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros vino a cumplir la misión y la cumplió y ahora llama la atención donde queremos aterrizar aclarando quien es este Jesús hijo por de Dios hijo por decreto en la discusión con los escribas y los fariseos el Señor Jesús les hizo una pregunta San Mateo capítulo 22 versículo 41 al versículo 46 mire el incidente recuerde que estamos hablando de Jesús hijo de Dios el Mesías el Cristo San Mateo capítulo 22 versículo 41 en adelante dice y estando juntos los fariseos Jesús les preguntó diciendo que pensáis del Cristo de quien es hijo le dijeron de David recuerde en hebreo Mesías el ungido en griego Cristo el ungido y ahora dice él les dijo pues como David en el espíritu le llama Señor diciendo dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies pues si David le llama Señor como es su hijo y nadie le podía responder palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más el Mesías descendiente de David existía antes de que David naciera por eso David le llama Señor dijo el Señor a mi Señor y entonces usted comienza al estudiar la teología del Nuevo Testamento a descubrir esa misma verdad proclamada y predicada por los apóstoles por ejemplo en el discurso del apóstol Pedro el día de Pentecostés mira lo que dice Pedro acerca de Jesús y exactamente este incidente Hechos capítulo 2 versículo 34 al 36 mira que cosa linda dice el 34 porque David no subió a los cielos pero el mismo dice dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo siéntate a mi diestra y esa frase a mi diestra se repite Pablo la presenta primera de Corintios capítulo 15 versículo 25 siéntate a mi diestra el Mesías el Hijo de Dios a la diestra del Todopoderoso porque preciso dice primera de Corintios capítulo 15 dice el apóstol Pablo versículo número 25 dice porque preciso es que el reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies y dice en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 20 al 22 dice el apóstol Pablo Efesios capítulo 1 versículo 20 al 22 tenemos promesas fieles dice la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia quien es este que aún el viento y el mar le obedecen es Jesús el Hijo de Dios por decreto es Jesús el Mesías es Jesús el Cristo es el dueño y Señor y Creador de todas las cosas a Él adoramos a Él amamos a Él servimos somos sus siervos somos sus hermanos y tenemos derecho de entrada en la patria celestial y se repite una y otra vez y otra vez la frase a su diestra Colosenses capítulo 3 versículo 1 mire que cosa linda levantemos la cabeza nuestro redentor reina dice Pablo si pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y vuelve y repite Hebreos capítulo 1 versículo 13 a la diestra de Dios Cristo reina dice el versículo 13 pues a cual de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies lo repite otra vez dice el apóstol recordando como David lo había dicho en el salmo número 2 en Hebreos capítulo 1 versículo 8 hablando de Jesús dice más del hijo dice tu trono o Dios por el siglo del siglo cetro de equidad es el cetro de tu reino si mi amigo quien es este que aún el viento y el mar le obedecen es Jesús hijo por decreto es Jesús el Mesías es Jesús Emanuel Dios con nosotros es Jesús el Cristo es nuestro Redentor acepta usted a Jesús como su único y suficiente Salvador quiere usted que el Santo Espíritu de Cristo venga y transforme su vida acepta usted la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor acepta usted darle todo derecho legal espiritual a Cristo en su vida si usted dice que sí levante la mano conmigo y oremos a nuestro Padre Celestial querido Padre Celestial aceptamos su palabra aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador Señor nos rendimos a usted y le damos todo el derecho legal espiritual en nuestra vida para que nos cambie y nos transforme a imagen y semejanza de Jesús Señor que nada ni nadie nos separe de usted querido Padre Celestial haga que le amemos por sobre todo haga Padre querido que su Espíritu venga a nuestra vida y nos cambie y nos transforme y reflejemos la imagen preciosa de Jesús nos rendimos a usted Señor aceptamos su voluntad en el nombre santo y bendito de Jesús Amén Señor Amén